Muy buenas tardes, tengan todos y con el permiso de la mesa directiva, saludo con mucho aprecio a mis compañeros congresistas, diputados, diputadas y el público que quede. Es para mí un honor representar al municipio de Puerto Morelos en esta decimoquinta legislatura. Sin más, me propongo presentar mi iniciativa. Uno de los problemas más frecuentes para jóvenes, y no tan jóvenes, pero que cuentan con alguna discapacidad, es la dificultad para obtener un empleo. Es por eso que una de las propuestas que tenemos es la de ampliar el campo laboral, que dentro de una empresa en organización de trabajo, no haya exclusión. Esto con el fin de que se empleen a personas que sufran con alguna discapacidad. Hay muchos jóvenes talentosos que estudian o ya han terminado la universidad, y sin embargo no son contratados en ninguna empresa. Y es aquí donde debemos apoyar aún más. Dentro de la propuesta y una reforma a la ley de trabajo, proponemos una política de inclusión en donde se deba recibir y evaluar todas las necesidades para saber la mejor forma de contratación de los jóvenes. Es decir, no solamente limitarse a emplear personas que cuenten con el 100% de sus capacidades físicas, sino también enfocándonos al tema de igualdad de oportunidades. Dentro de la propuesta y siguiendo la ley de reforma del trabajo, las empresas que contraten a trabajadores de primer empleo, se les otorgará una reducción a su favor del 25% de la tasa de impuestos sobre inomnio, explicó el fiscalista. De igual manera, las empresas que contraten a jóvenes discapacitados, se les otorgará una reducción a su favor del 50% de la tasa de impuestos sobre inomnio. Al ocupar un joven con discapacidad un empleo, se le hará la entrega de las herramientas necesarias para obtener y poder desempeñar el trabajo de la mejor manera. Que los jóvenes con discapacidad no solo sean empleados durante los 38 meses, sino que terminando el periodo, se les dé la oportunidad de firmar un contrato permanente, siempre y cuando evaluando el desempeño del joven. La determinación del impuesto sobre nómina a cargo del patrón se verá conforme a la ley de hacienda, para lo cual se establecerá el reglamento de la presente ley y los mecanismos para que el patrón pueda aplicar esto a su favor. Por lo cual, se exige que se cumpla el siguiente artículo. Las personas con discapacidades gozarán de todos los derechos que se encuentren establecidos en el marco jurídico y estatal. Por lo cual, cualquier distinción o exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tengan el propósito o el efecto de optaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce, ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de sus derechos humanos y libertades fundamentales en el ámbito político, social, cultural y de otros tipos se considerarán discriminación. Las violaciones a lo establecido por la presente ley y demás disposiciones que de ella emanen, se podrán sancionar por las autoridades estatales y municipales de sus respectivas competencias. El punto central, proporcionar más trabajos para personas con discapacidades, fomentar el empleo, estas acciones tenemos que abordarlas juntos, más oportunidades para los jóvenes, mejores cambios. Es cuando. Muchas gracias.